El municipio de Saúl ha sido uno de los más afectados por la falla que se registró en la planta de captación de Uniaguas y que tiene a sus habitantes sin agua potable desde hace más de tres días. Ante la situación, el alcalde de este municipio, Valdomero Villadiego, hizo una observación a la empresa al considerar que conociendo el panorama no tomó las medidas preventivas para evitar que se presentara la falla. Y deben de llegar 520 para poder abastecer a Saúl y a Sanadoro y ya abastecen con esos 340 de hacerse y acercarlo. Esperamos que ya hoy hagan otro bypass provisional de tubería para que lleguen los 500 y pico y ya Saúl pueda abastecerse esta tarde. Villadiego recordó el sinnúmero de inconvenientes que han tenido los municipios que se abastecen con Uniaguas por lo que reiteró el llamado a que dejen la operación del servicio y permitan que otras empresas lo asuman para que se garantice una prestación óptima del suministro de agua potable. Así es muy difícil y muy complicado seguir nosotros como alcalde trabajando con una empresa que no tiene en cuenta estas cosas y que mañana, uno, nosotros como alcalde somos los que estamos pagando los pregustes de esta cuestión del agua en nuestros cuatro municipios. Yo creo que lo más sano y lo más responsable es que Uniagua debe, para mí, hacerse a un lado de esto porque ya los pueblos, nuestros pueblos ya no creen en ese operador. En Cereté y San Carlos ya se está normalizando el servicio. En Cína de Oro empezó el bombeo ese martes y se espera que empiece a llegar un poco de agua a Saúl, municipio que cierra el sistema de acueducto y por ende el más afectado. ¡Gracias!